Hay que escuchar pa' despertar, o interpretar para poder volar Hay que sentir para fluir, encontrarse con eso para poder decir Que hacemos música real, verdadera conciencia para despertar Y con sonido original, venimos para que aprendas más allá de escuchar Hay que dejar lo que hace mal, para poder disfrutar de lo real Hay que tratar de no bajar, o dejarse sentir y vivirás por inercia total A veces una buena música viene con palabras, a veces aquel que la escucha se que valga Entonces pega tan fuerte que en ti algo cambia, cuando un rasta canta el mal se espanta Música, está en ti y en mi, si la puedes sentir no dejes de subir Música, es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor Música, está en ti y en mi, si la puedes sentir no dejes de subir Música, esa es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor Música, espacio y armonía en nuestra casa, subele más quiero sentirlo en mi cabeza Se siente un ritmo con mensaje consciente y se enciende una llama que reúne a la gente Música, cuando te falte alegría en el alma, la música llenará lo que te falta Es que man que canta, le encanta escucharla, acompañado de una gaña Usa la música, usala bien, recuerda que la música en la mano es un poder Busca la música, búscala también, pero primero búscala diciendo ser Música, está en ti y en mi, si la puedes sentir no dejes de subir Música, es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor Música, está en ti y en mi, si la puedes sentir no dejes de subir Música, es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor Música, está en ti y en mi, si la puedes sentir no dejes de subir Música, es mi bendición, mi día a día acompañado de música Música, es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor Música, es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor Música, es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor Música, es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor Música, es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor Música, es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor Gracias por ver el video.